Una adolescente hispana de North Cross está desaparecida, ya tiene 16 años. Alexandra Martínez está siguiendo esta información. Buenas noches, Alexandra. Hola, Luis. Buenas noches. Pues tuvimos la oportunidad de hablar con la señora María Manzanares, quien se reunió con varios amigos y familiares este domingo muy cerca del lugar donde fue vista por última vez su hija Susana. Ella exige a las autoridades avanzar en la investigación para que puedan encontrar su paradero lo más pronto posible. El día martes llegamos nosotros al trabajar. Ella trabajó conmigo todo el día. Salimos a las cuatro. Solo ella llegó, se bañó y ella me dijo que iba a la casa de su amiguita. Eran las seis de la tarde. Y entonces ya cuando pasaron como seis minutos yo le llamé para preguntarle si ella ya había llegado y ella me dijo. No me contestó y le mandé mensaje y me dijo que sí, que ella había llegado. Como a las diez yo le llamé para ir por ella y ella nunca me contestó. Después supe que ella se vino caminando de regreso para la casa y es lo último que sé, pero aquí estamos porque necesitamos que nos ayuden a encontrarla, por favor. La madre de Susana asegura también que obtuvo un video donde se ve aparentemente a su hija por última vez caminando en dirección hacia su casa sobre la calle Singleton en Norcross, cerca de las nueve de la noche. Lamentablemente Susana nunca llegó a su casa. La familia ya reportó la desaparición al departamento de policía del condado de Gwyneth, quien asegura que los oficiales le indican que es muy posible que se haya ido de su casa por voluntad propia. Luis, pues esta mañana me comuniqué con el departamento de policía del condado de Gwyneth y ellos nos informaron que efectivamente hay un caso abierto y que los oficiales además están trabajando en la investigación recolectando videos de cámaras de seguridad cercanas al lugar. Sin embargo, reiteraron que de acuerdo a las imágenes que han obtenido hasta el momento, no hay ningún indicio de que haya sido secuestrada o llevada en contra de su voluntad. Así que Luis, la invitación es para que si alguien la ha visto, la reconoce y tiene alguna información, se comunique de inmediato con la policía de Gwyneth. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!